Música Bien, poco a poco nos acercamos al despertar de Sora Vamos allá Nivel 4 Dos horas no me he jugado Ni me acuerdo No, verdad nos quedamos acá en la mansión Ya estoy con bloqueo, libra Novato, no, esto no Falta poco, ah Vamos, vamos allá, vamos allá Nivel 4, man No pensaba que estaba tan débil Eh No, no sé Acerca ahí abajo Porque no recuerdo haber investigado todo Vamos a subir Estas cosas No, no Son bien molestas Esta es la otra Bien, 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 bien Vamos Estoy nervioso Nos acercamos al despertar de Sora Con la voz de Adolfo Moreno En Español España En Final Mix Acá se abre el pasaje secreto de abajo Los años Corre, 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 corre Corre, corre, corre Nos acercamos también A la batalla contra Axel La estatua está mirando al suelo ¿Ese no es Pegaso? Ultra Poción No aparecía nada Acá aparecía un montón de Incorpóreos Ahora no aparece nada Creo que es cuando vuelvo A ver, vamos Ah, esta parte Los recordos de Roxas Cuando era parte de la organización Esta creo que es Es escena única de Final Mix Si mal no recuerdo Así que es probablemente Que no se ha hablado al español Y esta en inglés, claro Que cierro a ustedes Ah, no, si, si, si Esto si estaba hablado Si me acuerdo ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¿A ti qué? Ah, no, no, no ¿Funcionará? Si podemos mantener la ciudad virtual Hasta que Naminé termine de enlazar los recuerdos de Sora ¿Qué le ocurrirá a Roxas? Conserva la mitad del poder de Sora en su interior Al final Tendrá que devolverlo Hasta entonces Necesitará otra personalidad Para despistar a sus perseguidores Pobre Mariguita Es el destino Es el destino de un incorpóreo Malditos son Yo recuerdo que la primera vez que jugué esto Sentía una pena tremenda con Roxas Me da mucha pena Hasta ahora la verdad Aunque no he jugado King of Hearts 3 Así que no quiero que me spoileen Solamente he jugado los de Play 2 y los de PCP Me falta el Drain Drop Distance y el 3 Bueno, y los de Play 4, el 0.2 también De ahí no sé nada más Bueno, sí Te lo pasaste hasta confundido Pero en serio Le diré una niñez Para hacer Play 2 Tiene unos graficazos Este juego Lo que Square Enix hace con los juegos Square Enix Es un capo En serio Le saco al máximo Los gráficos al Play 2 Me gustan mucho las expresiones faciales que tiene Lo hacen mucho más realista Me encanta Probablemente nunca hubiera funcionar Sí, es muy obvio Después de estos madrasos Ahora sí Se ve Ah, no, no Acá creo que es la pelea contra Axel Uy, uy, uy Enemigos extraños Ahí en esa época todavía no se sabía que eran incorpóreos Creo que estoy dejando mucho spoiler para los que no han jugado esto ¿En qué lo dudo? Con ya todo el furor de Kingdom Hearts 3 que salió A inicios de este año El 2019 Y a quién no ha jugado el 2 Supongo No No, no Ah, abajo Ah, la verdad que tenía el dockeo No me olvido No Ah, acá está En la localidad de Jiffy Qué épico La segunda batalla de jefe que tiramos acá La primera serie Un brillo gigante Uy Man, 7 combos que tiene rojas cuando doy a veces espada Es mucho Mucho mejor Vamos Vamos Dale euro Te pillé Te pillé Uy Muchas de madre No, 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 no Uff Uff Abajo, vamos Eso Con cuadrado además Vete, máxima aumentada Adiós Adiós Axel Si les das la espalda Te destruirán Nadie me echaría de menos Se bota, ¿no? Se bota, Rosas Eso no es cierto Yo sí Oh En parte tengo yo pena Axel Por lo que pasa con Rosas Y después con Axel Con Chium Nos veremos en otra vida Sí Te esperaré Ni siquiera sé si tuvo un cárcel Adiós Axel Pero el poder de la oscuridad Impide la entrada Vale No tengo ninguna nueva habilidad Ni nada Vamos adelante Nomás seguimos adelante Y ahí está Te decimos adiós, Rosas Donald duerme dentro Goofy duerme dentro Hace tiempo que no se usa ¿A quién habrán guardado acá? Hay evidencias de que esto ya se ha usado Mira, hay más todavía ¿Qué tales gráficos? En serio ¿Qué tales gráficos? Ya me cansé de decirlo Pero ¿Qué tales gráficos? Cruzando esta puerta Le iremos adiós a Rosas Con pena y gloria Pero Allá vamos Al fin El elegido de la llave espada ¿Con quién hablas? ¿Conmigo? ¿O con Sora? A la mitad de Sora, claro Tú resides en la oscuridad Lo que necesito es a alguien Que pueda moverse por el reino de la luz Y destruir la organización 13 ¿Por qué? ¿Quién eres? Un simple siervo del mundo Y si yo soy un siervo Tú deberías considerarte Una herramienta como muchos Eso es Maldito ¿Se supone que es una broma? Porque no me hace gracia Mis disculpas Esto no es más que una proyección virtual Tranquilo, Bobby ¿Qué tal es efecto? ¿Qué tal es gráficos? ¿Qué tal es todo? Vamos a hacer café No sabes cómo te odio Comparte algo de ese odio con Sora Es demasiado bueno para lo que le conviene No Mi corazón me pertenece Se viene Sora Te envidio Supongo que mis vacaciones de verano Se acaban En la de 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 Kingdom Hearts 2 Final Mix Es una gran introducción para el juego En serio ¡Suscríbete!